Y atención, segundos apenas, arranca muy mala la partida para Ray Strucker, el número 7 tiene problemas y se queda en el último lugar, salta rápidamente el 8, cierra Melody a tomar el primer lugar, ataca por dentro el ejemplar Seth Sighted Day junto al número 6, Alibi For Me Sheep, luego intenta meterse Papatoni por la parte externa, luego viene apareciendo el 2, el ejemplar Iduk 3, bastante lejos se vienen quedando el nuevo Royal Eby junto al número 1, Sato de Johnny, mientras que el 7, el ejemplar Ray Strucker está en la última colocación, 22-13, el parcial para los primeros 400 metros está en punta, Sierra Melody ataca Papatoni por la parte externa de la cancha, en el tercero intenta moverse Alibi For Me Sheep, en el cuarto intenta mejorar por dentro el ejemplar Seth Sighted Day, Rexy, luego aparece el 2 en el par Iduk 3, mientras que los demás vienen bastante lejos, dominando Sierra Melody la competencia, ataca Papatoni por el centro, mientras que Alibi For Me Sheep intenta acercarse cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para Sierra Melody por dentro, por fuera le insiste el ejemplar número 10, Papatoni, Papatoni contra Sierra Melody que está dura en punta, domina Sierra Melody, insiste Papatoni por la parte externa, Papatoni por la parte externa de la cancha, el pescueso, Papatoni a cabeza inmenso, lo pasó de viaje, ganó Papatoni, segundo Sierra Melody, tercero Ray Strucker, cuarto para Sato de Johnny.